Esto es Ojalá Noticias. Los permisos de importación que ha otorgado el actual gobierno representan grandes pérdidas para los productores locales. En protesta por esto, agricultores de Constanza lanzaron sus cosechas de zanahorias en las puertas de la oficina del Ministerio de Agricultura de esa comunidad. El Partido de la Liberación Dominicana culminó su noveno congreso con la juramentación de decenas de nuevos miembros de su comité central y político. El PLD está de vuelta en las calles para servir al pueblo, proclamó en la actividad el presidente de la organización y expresidente del país, Danilo Medina. Desde junio del año pasado, las remesas superan los 700 millones de dólares mensuales. En dos ocasiones, julio y diciembre de 2020, estuvieron por encima de los 800 millones de dólares al mes. La pobreza monetaria en República Dominicana se incrementó en 2.4% en 2020, producto de la crisis de la COVID-19, lo que implicó que 268.515 personas cayeran en la pobreza general. El destacado radiodifusor, músico y escritor César Nanún puso en circulación su más reciente obra, Narraciones Recientes, un compendio de cuentos. En Bolivia, una jueza decretó la prisión preventiva de cuatro meses para la expresidenta de facto, Janine Áñez, y dos de sus exministros. Áñez es acusada de terrorismo, sedición y conspiración por el caso del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en 2019. Quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Un militante debe estar allí donde es útil. Con estas palabras, el vicepresidente del gobierno español y líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, anunció que deja el Ejecutivo para presentarse a las elecciones regionales en la Comunidad de Madrid. Ejecutivo para presentarse a las elecciones regionales en la Comunidad de Madrid.